¿Qué es la igualdad de género? Es una mezcla interesante entre lo tradicional masculino con las curvas y los colores que son propios de nosotras las mujeres, pero más que todo proyectar eso, lo que quiero es que la moda sirva de un mensaje social y que de alguna manera uno como diseñador pueda aportar un cambio en la sociedad. El cuero es nuestra especialidad y de una forma u otra en cada colección tratamos de rescatar eso y rescatar esos valores que les comento, los valores artesanales y crear cosas a partir del cuero que es el material que nosotros trabajamos mejor. Mi imagen es la imagen de la marca, igualmente soy una mujer con valores, una mujer preparada, una mujer de familia y yo creo que eso es lo que le quiero dar el mensaje a todas las mujeres y a todos los hombres, a todas las personas en general, de que tengan sueños, de que sean perseverantes y que sean personas de valores. Hola amigos de CB24, les habla Jennifer Lang, aquí desde Costa Rica, los invito a que nos visiten, que visiten mi taller y bueno, les mando un gran abrazo y los quiero mucho. Gracias. Gracias.